Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Y yo te confeso, y yo te confeso Que me siento preso, siento tu sorpreso Chamo' Prediction Anoradado de la forma que caminas tú Adonito con lo que me dijiste tú Tú me dices si te doy, tú me dices si te doy Mi teléfono o te doy, o te doy Eres lo que mi alma es mía, mi amor Lo que mi alma quiere es mía, mía, mi amor ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Y yo te confeso, y yo te confeso Que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Anoradado de la forma que tú me miras Me pone triste si tú dices que te vas Pero si tú te quedas, pero si tú te quedas Me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor Llámame con tus dulces, no sé tu calor ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María, María Y yo te confeso, y yo te confeso Que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Y yo te confeso, y yo te confeso Que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable María, 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 María 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. La sección es 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8. 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, and 8, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8